¡Hola! Soy Wilmoran y esto es Dwarf Fortress. Un segundito que ordene esto. Ya lo veis. Bueno, pues... Continuemos con nuestra fortaleza enana. Cielo santo, como me gusta este juego. A ver, vamos allá. Música épica, para poner situación a algo que parece un asedio, pero no hay nada de eso. Al menos de momento. Y nada, el tema está en que estoy haciendo esto para tener mis stocks, mis talleres y demás. Tengo ya algunas habitaciones creadas. Todavía no tengo camas. Tengo preparada la oficina, que va a ser la oficina del bookkeeper, el contable. Y de momento la cosa está así. Bueno, tengo ya preparados los hornos y todo eso. A ver si me vienen algunos inmigrantes... Que, por cierto, voy a ir sacando al Dwarf Therapist. Que me vengan algunos inmigrantes para ir metiéndolos ya a quemar, a hacer carbón, tal. Que quiero hacer cuanto antes... Joder, habiendo encontrado ya metal aquí tan deprisa, pues... Pues nada, hacer unos lingotes, hacer algunas armaduras... No sé, ballestas, cosas... Un cazador me gustaría tener también. Lo menos es de comida y tal como voy. Ocho de carne... No sé. De momento... No tengo broker. Vale. Vamos a elegir al broker. Ahí ya está. Vale. Ahora sí. Espera un segundito. Otros objetos, arquitectura... Bueno, de momento la cosa está de esta manera. Vamos a ver. Están trayendo lo que les dije que trajeran de aquí. De momento no me gusta eso nada. ¿Y esto? ¿Por qué no me lo construye nadie? ¿Por qué no me lo construye nadie? Voy a hacer una cosa. D, B, remove dump. Voy a quitarles esto. Porque es que lo único que se están dedicando es a mover objetos y paso. Tarde limpieza. Ya es suficiente. Me molesta un poquito lo del quickfot, eh. El puntero ahí. ¿Este qué está haciendo? Bueno. Ah, haciendo los panales. Lo que pasa es que creo que necesito una habilidad especial para los panales. Vale. Ya vendrá algún inmigrante con esas habilidades inútiles. Mira, ya me han construido esto. Mira, ya me han construido esto. Bien. Vamos a alincarlo al puente. ¿Y la de mecánicos tengo alguna por aquí? No. B, W, mecánicos, ¿cómo era? T. B, W, mecánicos, ¿cómo era? Hay un animal ahí. ¿Eh? 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 En el invierno? Pero al haber tenido algo encima, la hierba se... Pues no tiene nieve. No sé. Es genial. De momento, bueno, pues tengo todas las viviendas, todo, ¿no? En la primera planta. Los dos tampoco deberían ser así, pero es como está el tema. Pero bueno, de momento... Las defensas de mi fortaleza tampoco es que me agraden mucho. Creo que voy a hacer otro puente y lo voy a hacer aquí. No sé. De momento para hacerlo. Y que se cierre, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Que lo hagan de bloques. De momento no lo voy a linkar. Ese puente lo voy a cerrar desde las viviendas. Bien. Ni alantes. Vamos a echar un vistazo a ver cómo son... ¿Solo uno? ¿De verdad? ¿Me lo estás contando en serio? Flipo. 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 Es la primera vez que veo esto. Ah, no. Vale. Mira, estaban cargándose. Mira, un ranger. Qué guay. Santa Mason, chill, cooking... Bueno, tenemos un niño. Pero mira, si ya tenemos un ranger... Un tío que vaya por ahí a cazar... Pues él mismo se organizará. O sea, ya de puta madre. Voy a pausar. Voy a leer. Y voy a asignar ya a alguien... Este de aquí que decíamos que era. Cocinero. Bueno, voy a dejar el cocinero. Este que es Miller. De momento esto es una basura. Voy a decirle... Que se haga... Esto. Operador de... De los órganos. No tengo ninguno con... Blacksmithing. Flipo. A ver, dejo esto aquí. Espera. Furnace Operating y Boat Burning. Me falta esa. Boat Burning. Aquí. Y ahora... Vale, tengo uno para quemar las cosas. Le voy a quitar esto. De hecho... Guardamos cambios. Y por ejemplo... El cocinero... El cocinero no sé. El Weaver. El tejedor este... Este hombre. Voy a quitarle el Farming. Esto y esto. Y le voy a poner ya... Todo esto. Metal Crafting. ¿Qué pasa? Le seleccione dos sin querer. Mira. Este tiene beekeeping. ¿Vale? Y esto creo que es lo de... Los panales. Bien. Hecho. Ahora nos vamos para aquí. Ya tengo los panales hechos. De hecho. Vamos a poner panales aquí mismo. Eso luego lo iré amurallando. ¿Todos estos? Están ahí ya. En la sala común. Bueno. Se está haciendo para luego... Intercambiar. En el Mason vamos a hacer sillas... Y mesas. Este que haga mecanismos. Pero a repetirse de mecanismos. Suena luego una... Una buena manera de... De ganar pasta. Vendiendo mecanismos. Porque las artesanías de piedra... No dan un cagao. Pesan. Acaban pesando. No sé. No. No merecen la pena. A fin de cuentas. No salen bien. En muchas guías ya lo dicen. Y los jugadores experimentados. Aquí vamos a hacer que... Que quemen. Cuando tengan oportunidad. Y el resto no sé cómo dejarlo. Así. Voy a hacer un... Un stock. Para guardar... Las barras y los bloques. Total. Total. Perfecto. Esos henganos están sobando Los masons ya se han puesto a currar Los canteros Y ya se han puesto a hacer Carbon vegetal Como podéis ver Voy a hacer que talen más árboles Así, una burrada de ellos Porque ahora me van a hacer mucha falta El tema está en que consiga ahora el ignito O cosas de esas, ¿no? Carbon natural Y a los henganos nos gusta pasar por aquí Me parece mucha gracia eso a mi Este tiene la flechita gris para abajo Me da un poco de miedo Hice un amigo Durmíos en una habitación apropiada No sé Bueno A ver, ¿cómo puedo hacer? Que los mineros tienen que seguir ahora Sí que tienen que seguir picando Ya los tengo sin hacer nada A ver Las habitaciones, venga Las voy a hacer aquí Y la acción a la mina Lo hago desde otro lado Venga Venga Vale, perfecto Más magnetita Para mí, perfecto A ver, ¿esta zona de aquí qué tiene? Gabro Magnetita Y... Y jade Bueno, yo creo que aquí estamos bastante bajos Ya Un nivel Un nivel Dos, tres, cuatro, cinco Vale Vale, pues aquí mismo Voy a hacer acceso a las habitaciones No sé Si hacer más entradas Porque a fin de cuentas Los enanos pierden mucho tiempo Yendo de un lado para otro Mierda Si os estoy pensando en hacer varios accesos Por ejemplo, hacer otro acceso aquí Pe� ... ... ... ... ... Estoy siendo un poco random, pero bueno. Por ejemplo, voy a hacer otra accesa aquí. Venga, habitaciones. Ya sé. Y vamos a ponerle aquí esto. Y si veo qué tal le meto un puente también ahí. ¡Orgo! Dios mío, ¿de dónde saco oro ahora? Estoy que me forro aquí. Bueno, un gatito adoptado a un dueño. Venga, purpur. Voy a hacer una cosa que va a ser cancelar esto. Me aventó así, va bien. Vale. Y en esta zona... El oro lo han encontrado abajo. A ver, en esta zona, ¿qué podemos hacer? Poner el Meeting Hall. Vamos a hacer así. Pasillo de tres. Bueno, sin semillas. Semillas tengo que comprar. Y el tema de... ¿Qué va este? Del carpintero que me haga camas. ¿Cómo está? No sé si me habrá hecho camas. Lo que pasa es que ahora sí que estoy quemando la... La madera. Ahora lo estoy gastando a toda leche. Pero bueno, van con el carretillo. No deberían tardar mucho en meter madera. Cocinero ese está inactivo, claro. Creo que le había hecho una cocina, ¿no? Pues parece que no. No, no lo había hecho. Pues venga, vamos a hacerle una cocina al cocinero. No, Eden Ritzen se ha convertido en líder de la expedición. ¿Y eso? No era otro líder de la expedición. Bien, con la cocina construida vamos a hacer que preparen comiditas. Que se les pone muy contentos a los enanos. Y el tema este, como van picando por aquí. Bien, van picando bien. Ese otro acceso que he hecho, realmente no sé muy bien para qué. Igual para habitaciones. Solo para habitaciones. Hay gente que se prepara unos diseños más guapos. Es espectacular. Mira, 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 mira mis panales. Están teniendo ya abejitas. Qué chuli. Pues debería hacer más. Mira, hay un corderito. Ah, no, este ya está haciendo... Otoño ha llegado. ay, otoño fenomenal venga, ya tengo mesas, pues nada, voy a poner más mesas por aquí venga ah, me falta el el tío este el bookkeeper pues este hombre de aquí no es un niño venga, al cocinero, le voy a poner bookkeeper que se llama alaz sacirunib no te hagas gracia porque los siete originales eran enanos todos alguna vez he tenido solo enanas nobles bookkeeper ya está perfecto ahora es tan rojo porque me pide la oficina pero no pasa nada porque se la metemos ahora ya está asignado ahora el tema este me ha echado de menos la guitarrilla del juego original espera, nunca me acuerdo donde luego se le da settings aquí está highest precisions ya está que con la mayor de las precisiones me anote todo lo que hay mira, ahora tengo un mecánico muy bien vale bueno, ya tengo mesas sillas perfecto igual debería hacer otro carpintero así fue el tema y quitar las rampas todas estas que tengo por aquí oh, mira cachorritos para hacer luego galletas genial ¿esto qué es? oh, mierda que me tengo que asignar los animales nuevos que me he escuchado es que me he escuchado pero no hay las muchas es que me que se ahora no no si pues tú deja de hacer esto y haz con roca pots unos potes bueno y esto como está picándose todo aquí yellow jaspers y el oro donde está un oro eso me hace feliz ah no, espera, igual esta entrada la uso directamente para acceder a la mina a la mina se accede desde ahí si, ya lo he hecho ya en alguna fortaleza y me ha gustado como queda el asunto bueno voy a dejar este capítulo aquí y nos vemos en el siguiente de Dwarf Fortress hasta entonces y nos vemos en el próximo video